Desde Spotify demuestran haber escuchado a sus usuarios ya que han ofrecido tarifas especiales para compartir una cuenta premium con hasta cuatro miembros adicionales de la familia. De esta forma, hasta cinco usuarios distintos podrán disfrutar de la suscripción premium a un precio ligeramente más económico que si cada miembro de la familia adquiriese un plan de pago por separado. En España, el costo de Spotify Family será de 14.99 euros para dos usuarios, 19.99 para tres usuarios, 24.99 para cuatro y 29.99 para cinco usuarios distintos. Sin duda, se trata de una característica de lo más interesante que ayudará a los miembros de una familia a ahorrar un 50% en cuentas premium, así como permitir que cada uno tenga una cuenta independiente con sus propias listas de reproducción y recomendaciones separadas también.